Muy buenas tardes, estamos hoy en una nueva entrega de Integra Salud Talavera y tengo el placer de poder hablar con la neuropsicóloga y psicoterapeuta María Martín Sainz Pardo. Buenas tardes María, ¿qué tal estás? Buenas tardes Rosalía, muchísimas gracias. Pues bien, aquí estamos, un día más de confinamiento y un poco bien dispuesto, ¿no? Intento un poquito echar una mano y ofrecer algún conocimiento. Muchísimas gracias María, hoy queríamos hablar contigo porque lógicamente estamos en una situación fuera de lo común, muy atípica y bueno, sí que nos damos cuenta, bueno también tú nos has comentado, ¿no? Que esta situación pues nos está generando muchísimos miedos, muchísimas inseguridades y bueno, realmente queríamos poder escuchar también la perspectiva de una experta en este sentido, ¿no? Y cómo nos podrías orientar para poder saber cómo podemos enfrentarnos a todo esto. Pues lo cierto es que enfrentarnos a una situación que es desconocida, realmente es difícil porque no tenemos ese referente previo que nos permite, ¿no? Ese chequeo interno de qué he hecho antes, qué he hecho antes a una amenaza seria y qué tipo de respuesta puedo un poco plantear, más eficaz y efectiva pues para poder dirigir cualquier tipo de conducta, de respuesta, todo, ¿no? Quiero decir con esto, que muchas veces cuando tenemos una situación, ya la hemos vivido antes, nos resulta fácil poder saber qué podemos hacer, en este caso no podemos, ¿no? Entonces es cuando se nos presenta una situación de estrés importante porque una cosa son los recursos que tenemos que podemos disponer y otra cosa es el tipo de respuesta que podemos manejar, ¿no? Esa necesidad quizá, pues por una parte, de prevenir que aparezcan una serie de respuestas emocionales que nos puedan llevar a un malestar psicológico importante y por otra parte, bueno, pues ese enfrentamiento a la situación temida, ¿no? Por una parte hay que también tener en cuenta qué nos pasa a todos en una situación como la actual, lo primero que nos pasa es esa parte de conocimiento sobre la situación, que es lo que yo antes apuntaba y por otra parte lo que nos pasa es las más seguidas respuestas que a nivel emocional se nos van a ir generando a todos de alguna manera, ¿no? De disconformidad con la situación, de preocupación, de miedo, ¿no? Son respuestas a nivel emocional que hay que pensar que en este caso también son adaptativas, ¿no? Muchas veces cuando una respuesta es negativa no tiene por qué ser mala que aparezca, ¿no? A veces al contrario lo que nos hace es prevenir una cierta situación o intentar un poco echarnos una mano de alguna forma para afrontar esa situación. Y una situación en la que tenemos ese desconcierto, que no sabemos lo que va a ocurrir, que una respuesta de miedo es algo que es fácil y de alguna manera lo que hay que intentar prevenir es que ese miedo no nos paralice, que no nos bloquee. Entonces no es tanto el temor a que aparezcan una serie de respuestas que pueden ser, a la cuenta que se puede pensar muchas personas, pueden ser respuestas muy adaptativas. Sin embargo, es el cómo se puede ir gestionando lo que puede hacer que sean quizá menos adaptativas no la respuesta en sí, sino el mecanismo de afrontamiento, ¿no? Entonces sería un poco, pues, tienes a tener en cuenta. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar, ¿no?, para tener estas medidas preventivas ante estas posibles reacciones que podamos tener? Pues lo primero es intentar no controlar las emociones. Muchas veces cuando alguien llora porque se siente triste, es muy frecuente, ¿no?, alguien no llores o si uno está enfadado, no grites, ¿no? Esas respuestas que muchas veces veces las personas que nos rodean nos dan con esa motivación, pues, para aliviar un sufrimiento, para aliviar un malestar, con ese pensamiento que tal vez sea bueno no descontrolar la situación, lo que nos va haciendo es generar, pues, totalmente lo contrario, ¿no? Si no somos capaces de expresar de una forma asectiva, de una forma sana cómo nos encontramos, pues ya empezamos un poquito a elaborar ese mecanismo negativo, desfavorable, para poder afrontar la situación de una forma exitosa, ¿no? Entonces, quizá el primer punto sería eso, el no confinar, el poder expresar si tenemos que llorar, lloramos, si tenemos que reír, también hay que reírnos. ¿Por qué vamos a estar en el momento de confinamiento sin la opción de echarnos unas risas, de poder ver una película, de poder hacer algo que nos pueda sacar de ocio, por una situación, bueno, que sí, que es una situación extraña para nosotros, que en muchos casos también hay que recordar que puede ser una situación negativa también, que estábamos en el momento. Al mismo tiempo, también hay que saber un poco el límite de los recursos que tenemos, ¿no? Una cuestión es el no controlar las emociones y otra cuestión es el límite de recursos que tenemos a todos los niveles. Se nos está pidiendo que trabajemos en casa, muchas veces las cosas no están adaptadas para el trabajo, estamos trabajando con niños, estamos trabajando con gente dependiente, ¿cómo estamos haciendo las cosas, no? Hay gente que a lo mejor incluso no puede trabajar y tiene esa incertidumbre de qué va a pasar después, ¿no? Entonces, hay cuestiones que hay que plantearse, pues, esos recursos de los que podemos disponer y esa situación de una forma realista, no ser ni demasiado optimista de una forma que nos lleve a una falsa ilusión, pero tampoco de esa forma desfavorable, ¿no? De ese negativismo que nos puede quizá hacer mella. Y, por eso, saber un poco, saber ese límite de recursos de los que disponemos y saber un poco, que no se nos puede pedir una eficacia estupenda de trabajo en casa, que no podemos ser quizá a veces los más simpáticos del grupo de amigos o no podemos ser aquel hijo o aquella hija, pues, tan estupendos como a lo mejor podemos ser en otros momentos, y es debido, pues, que a lo mejor no podemos disponer de todos los recursos, ¿no? Tenemos que aprender un poco a saber cuándo marcar esa posible competencia personal para poder hacer y cuándo, ¿no? Y cuándo a lo mejor lo que tenemos que hacer es retirar a nosotros. Ese es otro punto quizá a tener en cuenta, ¿no? Y luego quizá también ese planteamiento de qué hacer cuando a lo mejor nos encontramos, que tenemos esa sensación, ¿no?, de que la situación nos está superando, de que esa sensación, o es que es un pensamiento más que una sensación, ¿no?, de un no puedo más, pues, quizá hay que plantear, pues, que quién tenemos al lado, ¿no? Esa red de apoyo emocional que podemos tener al lado, ¿no?, pues, esos familiares, esos amigos, pues, que podemos echar mano en un momento para podernos apoyar, ¿no?, para poder saber, pues, que no estamos solos, incluso, bueno, pues, en aquellos casos que eso no sea suficiente o, pues, por la situación que podemos vivir, pues, no sea posible, porque, bueno, cada uno tiene su realidad, también saber, pues, quizá la posibilidad de poder buscar ese apoyo emocional en un profesional, ¿no?, pero quizá es un poco diferenciar, ¿no?, por una parte saber que, como decía en un primer momento, que hay una serie de respuestas a nivel emocional que se nos van a ir dando y no siempre son negativas, sino que hay que contar con ellas, que estamos en una situación muy extraña para todos y que eso nos va a dar lugar a tener una serie de respuestas a nivel emocional diferentes a veces, o a veces quizá que sea una acusación o un incremento de, a lo mejor, de ciertos síntomas que ya sentimos antes, ¿no?, porque también nos puede pasar. Por otra parte, quizá, como decía, ese no control emocional e intentar, en la medida lo posible, ¿no?, e intentar expresar las emociones de una forma lo más abierta posible. Por otra parte, el consumo equilibrado de recursos personales, ¿no?, no dejarnos llevar por la plena disponibilidad, por el pensar que tenemos que ser eficaces en todos los momentos porque eso es algo que sea real y, en un momento como este, aún más. Y, por otra parte, bueno, pues, como ya iba un poco señalando, ¿no?, esa forma, bueno, de poder pedir ayuda a alguien, ¿no?, que creo que también es importante. Esas serían los ejes fundamentales, ¿no?, de intentar afrontar la situación de una forma lo más exitosa posible. Creo que diría por ahí. Hay una cosa que comentabas al principio, ¿no?, y es lógico, al final, como es una situación con la que no podemos comparar con otra que hayamos vivido antes, pues, de alguna manera, como que nos sentimos desamparados, ¿no?, de no disponer de esos recursos a nivel emocional, ¿no?, y además de lo que nos comentabas ahora, sí que me surgió la pregunta, ¿no?, y cómo se hace, ¿no?, para justamente construir esos recursos. Pues, más que construir, quizá, en un momento como este, que es más un momento, pues, de mucho miedo, y es un momento, quizá, de gran conflicto, ¿no?, tanto a nivel personal como a nivel social, quizá es valorar qué tipo de recursos tenemos, y muchas veces es lo que no hacemos, ¿no?, quizá mirarse al espejo y plantearse qué tipo de competencias tenemos para poder hacerlo. Y eso muchas veces no lo hacemos, no sabemos lo que somos capaces de hacer. Y quizá valorarse, ¿no?, con quién, pues, a lo mejor nos estamos una risa, si hemos sido capaces, a lo mejor, de aliviar, o en un momento determinado, pues, a lo mejor. Eso nos quiere decir, nos da como resultado el decirnos que, a lo mejor, tenemos una cierta capacidad de escucha y podemos tener esa habilidad. O podemos, a lo mejor, si he referido en cuanto al trabajo, por ejemplo, puedes pensar que una buena planificación nos puede dar lugar a mayor eficacia y, ¡uy!, parece que tenemos ese pequeño chequeo personal, parece que sí, que somos un poco metódico. Eso es una habilidad, eso es, al final, que es un recurso que tenemos, y cada uno los suyos, ¿no? A lo mejor, ahí, ¿quién puede comentar? Bueno, pues, es que yo, a lo mejor, no soy ni metódico ni tengo capacidad de escucha. Bueno, pues, a lo mejor esa persona puede ser muy creativa y, en un momento determinado, bueno, pues, tener esa idea mágica que puede hacer captar la sonrisa de un familiar, y eso también es valorable, ¿no? Esas personas que, a lo mejor, pues, pueden mantener esa situación. No mantener calma, sino dar calma, ¿no? Dar ese equilibrio emocional que nos puede dar lugar a estar a gusto y estar bien. Creo que muchas veces no nos valoramos lo suficiente y creo que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se hace? Y a partir ya de lo que soy capaz de saber hacer, quizá ahí sí, como tú bien indicabas, poder construir, ¿no? Poder desarrollar, ¿no? También en un momento como este, quizá también asombrar, pues, esos frídecos que tenemos, bueno, pues, quizá a lo mejor también podemos tener tiempo, pues, para poder moldear, para poder reforzar aquellas áreas donde a lo mejor estamos un poquito más verdes, ¿no? Pero a lo mejor hay que irnos por la parte contrario, ¿no? En qué somos buenos, ¿no? Bueno, y sobre eso intentar, bueno, pues, manejarlo y enseñarlo también a los demás. Eso creo que es quizá la mejor fuente, ¿no? Me parece espectacular lo que acabas de decir. Yo creo que es esencial, ¿eh? De verdad. Me ha gustado muchísimo tu respuesta. Creo que es la herramienta más importante que debemos de tener todos, en cualquier momento de nuestra vida, pero más en estos momentos. Y es el de poder valorar todo lo que somos, ¿no? Y todo lo que somos capaces de hacer. Y no siempre es verdad que tenemos tendencia siempre en fijarnos en el no puedo con esto, no puedo con esto, y no puedo con lo demás allá. En vez de centrarnos en aquello que realmente nos está llevando a donde estamos ahora, ¿no? En que realmente podemos estar mejor. Y depende de eso, ¿no? De valorar, ¿no? Todo lo que tenemos y lo que somos. Hay otro punto que también un poco como que lo has comentado cuando estábamos preparando la entrevista, y es esto de los miedos que son reales y los que no lo son, ¿no? Y realmente en estos momentos, ¿a qué deberíamos de tenerle miedo? A ver, ¿tenemos que tener miedo realmente? Pues sí, a enfermar. Sí, tenemos que tener miedo a ese contagio posible si vamos a hacer la compra. Si tenemos que tenerle miedo a ese futuro que podemos tener o no tener como el que habíamos previsto. Pero cuando yo digo tener miedo, no significa que vamos a dejar que el miedo nos bloquee. Una cosa es que el miedo puede ser una emoción que pueda ser tremendamente positiva. Dentro de que, obviamente, nadie que pasa miedo lo pasa bien. Nadie disfruta con miedo, ¿no? Pero sí está claro que lo que el miedo nos advierte es la situación amenazante. Y la realidad es que tenemos una serie de amenazas. Pues sí, es cierto. Es un poco lo que planteábamos antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la amenaza real cuando no lo es? Ahora mismo tenemos una serie de elementos que nos pueden hacer estar preocupados. Nos pueden hacer tener una serie de mecanismos de autoprotección, de pensar en prevenir una serie de situaciones. Como antes decíamos, podemos plantearnos a nivel personal hacer uso de mascarillas, de los guantes, en fin, ese tipo de cosas que ya todos estamos cansados de escuchar por todas partes. Y, bueno, pues podemos cuidar, pero podemos hasta ahí, podemos cuidar. Más allá de cuidar, lo que no podemos hacer es dejar, permitir que ese miedo nos paralice, que nos bloquee y nos impida hacer cosas que son necesarias, ¿no? Necesitamos ir a la compra, necesitamos ir a la farmacia porque se nos ha terminado tal medicamento. Aquello de que no sea una cuestión de, por el miedo al contagio, no hacerle frente y al final quedarnos enclados a todos en casa y no permitiéndose al fin y al cabo, bueno, pues una adaptación a la situación. A lo mejor no es tanto del qué no vamos a hacer, sino el cómo lo vamos a hacer. Quizá cuando hablamos también del miedo en una situación como esta, es cómo nos vamos a adaptar para que podamos salir a irosos de la situación. Que también es algo que es muy importante, ¿no? Es decir, si lo que conseguimos con el miedo es que nos paralice, que nos bloquee, lo que va a pasar es que nos vamos a negar los recursos que tenemos y vamos a ir retrocediendo y, bueno, pues podríamos quedarnos en una situación de burbuja, pero durante cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo puede tener una persona en su casa, en su despensa, almacenada comida para cuánto tiempo? Esas primeras compras que se hacían, ¿no? De forma compulsiva. También hay que entenderlo, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Comprender la situación no quita un poco por qué se da ese tipo de respuestas. Se le va con un miedo, un miedo a ese desabastecimiento, que no llega y que no va a llegar. Y que según vamos viendo que las tiendas se van reponiendo a ese nivel, pues todos los consumidores, que somos al final de todo, en ese nivel nos vamos relajando, ¿no? Bueno, pues son ese tipo de cuestiones que no nos paralice, ¿no? Es al final la diferencia entre un miedo que nos puede ser como un elemento discriminativo para poder plantearnos qué poder hacer, qué tipo de requisitos podemos adoptar para esa situación que nos atemoriza poderla resolver con éxito, y el miedo que lo que nos hace es bloquearnos y nos impide realmente protegernos y poder hacer las cosas más sanas, ¿no? Bueno, parece que ya nos estamos acercando poco a poco a este levantamiento del confinamiento. Y bueno, no sé, un poco cómo valoras tú la situación desde tu punto de vista profesional, de cómo nos ha afectado y de cuánto tiempo podríamos aguantar, quiero decir, con esta situación, y sobre todo pensando en los más pequeños, ¿no? Se supone que aparte de este domingo ya los niños van a poder salir a la calle. Domingo 26, si no me equivoco, ¿es? Sí. Y bueno, ¿qué tal lo ves tú desde tu punto de vista? Yo creo que hay que pensar un poco en aquellas cuestiones básicas para la salud. Lo primero, pero cuando digo a la salud, me voy a ir ahora, si me permites, ya no a la salud psicológica, es más mi campo, necesitamos poder andar con más frecuencia, podemos a nivel físico, necesitamos un cierto ejercicio, necesitamos respirar aire puro, y bueno, eso es ese tipo de cuestiones, las más básicas. No voy a meterme en los que creo que no me competen, pero lo que son las más razones de pensar. ¿Y qué pasa? Que en este momento estamos en una situación de deprivación. Ya no solamente es esa cuestión de que nos pueda generar o no generar ansiedad la situación de estar en una situación de confinamiento, de no poder pisar la calle. Eso es esta cuestión, ¿no? Esa como consecuencia. Sino también el qué nos está pasando cuando hay una serie de deprivaciones que nos dan al final, pues nos generan unas dificultades sobre posibles compromisos a nivel físico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta también, no solamente en el físico, sino también a nivel psicológico. Estamos habituados, antes de confinamiento, a tener una serie de rutinas, de actividades, dentro y fuera de casa, que nos va marcando un poco el día, nos va marcando un poco el ritmo de visilia, de sueño, que nos va marcando un poco nuestro propio quehacer personal. Nos va marcando también, bueno, pues nuestras relaciones personales, nuestros momentos de ocio. Y si nos paramos un poquito a pensar, antes las casas eran momentos de ocio. Digo momentos de ocio porque obviamente son hogares, ¿no? Pero estaban relacionados con el ocio y ahora mismo están relacionados con el ocio, con las responsabilidades, con el trabajo, con los niños, ¿no? Está pasando eso, los niños. Antes se iban al colegio y luego a lo mejor podían tener por la tarde un ratito de tareas, pero ahora mismo se les ha llevado el colegio a casa. Yo me he tomado de otra, mejor, peor, en fin, no nos vamos a meter en esa edad, pero lo cierto es que al final en casa tienen el colegio, tienen su momento también de ocio, pero ¿qué pasa con ese momento que nos hacía falta, pues, de sol, no? Ya no vamos a hablar de ese momento de parte que todos los niños necesitan, ¿no? Y que también vendrán en algún momento, ¿no? Pero ese momento de volver a la calle. Creo que es el momento también de pensar lo necesario que es educar. Y educar no es en el privar, no es en el plantear el miedo que existe con la posibilidad de salir, sino también es la opción de poder educar de cómo se pueden hacer las cosas intentando mantener esas precauciones también necesarias. Y como no sabemos, precisamente, cómo van a pasar las cosas, no tenemos ese poder de evidencia, pues lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad y con prevención. Y para eso tenemos que seguir educando y enseñar a los niños, pues, cómo se tienen que hacer las cosas a partir de ahora durante un ratito. Tampoco hay que ser alargistas y tampoco vamos a asustar y tampoco vamos a adelantarnos a conocimientos que no sabemos. Pero sí que es cierto que esa posibilidad de salir de casa, de estirar las piernas, de respirar un ratito ahí de puro, bueno, estamos en una antigua ferienta, la verdad, pero desde luego que se agradece, ¿no? Ese salir a la calle. Creo que muchos lo que hacemos, intentamos aprovechar con esas terrazas, ¿no? Que quien tenga patio mejor, pero si no, utilizando esos balcones en esas terrazas para respirar un ratito, hay que pensar que lo bien que les puede venir a los niños, respirar un poquito de aire, salir al sol, poder restar las piernas, poder comprender también qué está pasando y por qué. Y eso se hace si podemos mostrar sin miedo, sin fundado, otras opciones, otras que servirán, ¿no? Y para eso los padres también tenemos que hacer una pequeña labor de comprender qué es lo que les viene bien a los niños y lo que nos asusta, bueno, pues tal vez se trate de intentar paliar o intentar, bueno, pues ver de qué manera ese miedo que tenemos le podemos hacer frente, ¿no? ¿Cómo ves tú que los niños pueden llevar mejor esta situación? Pues los niños tienen que aprender a esa nueva realidad que nos están diciendo y de alguna forma dentro del proceso de adaptación también vivir, el poder ver qué es lo que está pasando. Hay que pensar en otra parte del miedo que antes no hemos hablado, ¿no? Hemos hablado como de ese miedo real que es ajustado, ¿no? Por así decir, en este momento. Pero lo que también no hemos hablado es qué pasa cuando uno no ve la situación, cuando uno le cuentan, cuando uno de forma inevitable está escuchando las noticias negativas. Y esto es el caso de los niños. Los niños escuchan parte de las noticias y luego no captan bien muchas veces lo que se está diciendo. Cuando lo captan, a veces peligroso es, ¿no? Porque a lo mejor están viendo una sobreinformación de cuestiones muy negativas que están pasando. Sin embargo, si les permitimos salir, lo que va a pasar entre ciertas cosas es que poco a poco van a ir viendo también otras personas. No están en esas situaciones de aislamiento solamente con los padres en casa, sino que también van a poder salir fuera, poder ver que hay otras personas. Y aquí viene que la vida sigue. Es muy importante, ¿no? Entonces, esa forma de afrontamiento es muy importante para los niños, ¿no? Y muchas veces, si tenemos una carga de información muy negativa y estamos muy sobreinformados, al final todo lo estábamos. Y los niños lo están. Yo he llegado a ese punto, ¿no? Que casi todos los niños saben, ¿no? La situación que se está pasando y, pues, desgracia, oyen palabras que, a lo mejor en todo momento, pues, desprotegeríamos más. Pues, quizá, enseñarles, ¿no? Que la vida sigue, que seguimos estando, que los sitios que ellos conocían como referencia siguen estando. Bueno, de alguna forma que esto nos pueda permitir también generar una serie de rutinas, ¿no? O sea, a lo mejor diariamente, bueno, no todos los días, pero sí con cierta frecuencia podemos dar un paseo, podemos dividir el tiempo del día, podemos planificar cuándo vamos a hacer las tareas, vamos a planificar cuándo vamos a tener tiempo de ocio en casa, en familia, y vamos a planificar cuándo damos un paseo. Y todo eso, al final, va a repercutir también en su bienestar, ¿no? Y cuando uno tiene un mayor grado de conocimiento de la situación, se ajusta antes a la situación, pone todos sus recursos en funcionamiento y también el proceso de adaptación es mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, si intentamos preservar tanto en esa situación muy burbuja cuando realmente no lo están, porque están sobredestormados y con una carga de negatividad importante, ¿no? Y están contactados también por las preocupaciones de los mayores, bueno, pues al final conseguimos el efecto contrario, ¿no? Es una mayor grado de desadaptación. Por lo tanto, el poder salir de una forma responsable, y poder salir de una forma, pues eso, con todo el cuidado de lo que se pueda tener, creo que es algo que puede ser sano para todos ellos, ¿no? Y ya que, bueno, pues se van liberando las medidas, pues hacerlo de una forma responsable, pues es un ejercicio personal y sobre todo también tener en cuenta el cómo se tiene que hacer o los límites que tenemos que tener en cuenta, pues para que no se hagan las cosas de una forma inadecuada, ¿no? Quizá alguien comentó esto, pues una cuestión que me han planteado recientemente, pues algunas familias me consultan, es lo que se está planteando es la opción de un paseo con los niños, no se está planteando la opción de ir a un parque o no se está planteando la opción de ir a jugar o no se está planteando la opción de qué se relacionan con otros niños. En este momento lo que se está planteando es la opción de poder dar un paseo con los padres, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a cuidar de que lo que se nos está planteando como una opción, pues captemos bien el mensaje de lo que se nos está diciendo, no se nos está diciendo que se pueda abrir, ¿no?, el camino a otro tipo de acciones que sin duda llegarán, pero de momento todavía, ¿no? Y hay que ser un poco prudentes con eso y un poco, pues, saber interpretar, ¿no?, y saber descifrar lo que se nos está diciendo, ¿no?, un poco, pues, a medida de protección también, pues, para nosotros y, por supuesto, como no para los niños. Yo creo que es muy importante lo que esté señalando, al fin y al cabo, es actuar con responsabilidad, tomando en cuenta las medidas de seguridad que estábamos teniendo hasta ahora, ¿no?, de mantener la distancia, de usar los nuevos, las mascarillas, los guantes, protegernos lo máximo posible y, por supuesto, luego cuando volvamos a casa, lo mismo, ¿no?, luego de desinfectarnos de todo lo que traemos de fuera. La verdad que creo que nos has dado pautas en cada pregunta que, de hecho, nos has estado guiando, pero, bueno, no sé si quieres dejar algún mensaje para las personas que vean esta entrevista y, bueno, que creas que, bueno, que nos pueda venir bien a todos oírlo en estos momentos. Pues, si me permites, yo creo que es la contribución personal que podemos hacer todos, ¿no?, ¿cómo podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir con la situación? Si nuestra contribución es de alarmismo, si nuestra contribución es, a lo mejor, de compartir noticias que no son fidedignas y que pueden hacer daño, o de compartir ciertas cuestiones en redes sociales que puedan afectar a buenas personas, pues hay que, un poco, pararse a pensar, ¿no?, para darse a pensar cuál es nuestra contribución. Si nuestra contribución es intentar, no se trata de tapar nada, sino de ayudar a los demás en la vida que nos puedan. Cada uno tiene sus recursos. No se trata de que nos convertamos todos ahora en una ONG. Para eso hay otras cuestiones, sino cómo cada uno podemos hacer para que el que esté al lado esté un poco mejor y el que uno mismo también esté un poco mejor, ¿no? Si nos hacemos a pedir la pregunta, pues, seguro que nos da un... tenemos un montón de respuestas y podemos ponerlas a la práctica y seguro que podemos favorecer que esta situación se pueda sobrellevar a una forma, pues, un poquito menos mala, ¿no? y creo que eso es algo que podemos generar desde todos. Pues muchísimas gracias, María. Ha sido un placer tenerte en la revista y, bueno, que nos plantearas tu punto de vista sobre toda esta situación. Creo que es extremadamente constructivo. Creo que todos podemos sacar cosas buenas de lo que nos has dicho, que podemos llevarlo a nuestra situación y mejorarla, definitivamente mejorarla con todas las pautas que nos has dado. Así que, bueno, te lo agradezco muchísimo y espero que pronto nos podamos conocer personalmente o reconocernos porque es maravilloso tener la oportunidad de conocer personas así, ¿no? Realmente que les importa el mundo en que vivimos, que queremos hacer un mundo más amable y eso, hacer nuestra contribución para poder ayudarnos unos a otros y que sea todo más llevadero. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a ti y, de verdad, no sé si el abrazo está asegurado o si no nos lo van a dejar, pero vernos, eso sí que está aseguradísimo. Sí. Por esta oportunidad y por este rato de tarde. De verdad, muchísimas gracias.